...la voluntad política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nuestro primer punto es la abrogación de la más llamada reforma educativa, que a todas luces, tanto para propios y extraños, ha quedado demostrado que no tiene ningún elemento educativo y sí un carácter laboral administrativo para reducir la planta laboral del magisterio nacional, de todo el magisterio nacional, a nivel básico y medio. El segundo punto ha sido la construcción del proyecto de educación democrática, que como ustedes ya vieron, está ahí y lo seguimos planteando. Y el tercer punto es la reparación de los daños, el carácter social también para que se atienda a todas las comunidades donde nosotros ejercemos la labor docente, y es decir, es en todos los estados de la República. Y en lo que se refiere a la reparación de los daños, que nuestros compañeros cesados sean puestos nuevamente en sus lugares de trabajo, los salarios caídos pagados, las cuentas congeladas, ahora sí que descongeladas, que las echen a andar, las cuentas sindicales igual, y eso es a lo que venimos hoy, a tener una mesa nuevamente y poner por delante toda la voluntad política para construir las rutas que nos saquen adelante en este conflicto magisterial, que ya no solamente es magisterial, como ha quedado demostrado a través de toda la lucha que hemos desarrollado en esos tres años. ¿Cuándo se establece un día, doctor maestro? Sí, al final...